aquí comienza mala fama y así damos inicio al segundo capítulo es el capítulo después del primero bienvenidos al segundo capítulo de mala fama estamos contentos y contento amigo podríamos decir que buena recepción tuvo el primer capítulo pero todavía no lo lanzamos estamos grabando a ciegas pero sabemos que la gente nos va a escuchar si se viene una buena recepción porque ya le hemos contado a gente que estamos grabando el podcast y la gente cuando lo lanzan cuando lo lanzan siempre nos lanzamos nosotros pero ya viene pero ya se viene de verdad hoy ya esperaba el día de grabar amigo quiero decir a la gente que está viendo que está radiante está bonito está bonito me encanta el color listón te ves hermosa parezco piso flotante de dos por dos pero no está bien todos andamos cada uno con su estilo color invierno en todo caso hay como tres hay como tres grabas son como las ocho de la mañana y usted está grabando en polera a veces soy muy pavo para mis cosas pero soy pavo soy tonto pero le damos la bienvenida a toda esta linda comunidad que yo sé que nos va a seguir y la gente que nos va a ver a nuestro show la gente que nos está escuchando agradecido siempre por la buena onda del cariño y la gente nos quiere a barto nos quiere nos quiere y de verdad estamos aquí para transparentar varias cosas para contarle historias te quiero sacar algo no sé si es una pulga o una pelucita una pelucita que la tenía en la 100 aquí la frente empieza donde usted quiera aquí usted pone los límites no está bien pues yo ya acepté no me ando poniendo corros como los hueones hoy día estamos para transparentar varias historias vamos a contarle cositas amigos a propósito del frío para toda la gente que no está ha llovido harto han sido días fríos así que mucho ánimo para la gente pero no venimos a llorar no venimos a llorar ni tampoco a juntar agua así que estamos acá para disfrutar sí para disfrutar y para el sur ha estado la cagada y hablemos del sur a propósito del frío una vez yo me cagué de frío en las termas yo me acuerdo que qué lindo momento bueno para la gente que no sabe lo que son las termas no toda la gente esos son los termos no pero una vez nosotros bueno nos tocó viajar a Villarrica bueno antes fui yo fuiste tú después fui yo cuando en un momento estábamos solos trabajando pasó un muy lindo momento el cebolla que se va a estar en un muy agradable momento lo que pasa es que yo les voy a contar lo que pasa es que me tocó ir a actuar con a Villarrica y la gente de Villarrica cuando yo estaba conversando con ellos yo les conté les dije bueno la otra semana yo sé que viene Bodoque pero yo les voy a comentar que yo sé que Bodoque Bodoque es una persona especial entonces lo que no le gusta es que lo miren al ojo está todo bien con él pero por favor no lo miren al ojo bueno y eso es una broma que yo dejé sembrar pero la dejó sembrar claro pero los locos se quedaron con la abuela la semana y a mí se me olvidó contarte yo llegué allá se me olvidó contarte llegué allá al aeropuerto a Temuco ¿cierto? Temuco Temuco y los locos no me miraban fue la pareja a buscarme y no me miraban no me miraban para que veáis lo que yo siento en la calle no me miraban no me miraban y de repente en un momento me dicen oye tú soy como buena onda igual porque nos fuimos conversando un poquito ni me hablaban en el viaje tú soy como buena onda tú soy un poquito como buena onda trato de hacerlo sí porque el señor nos dijo que erais pesados nos dijo que no te miráramos a los ojos porque no no queríamos mirarte los ojos porque el señor dijo que no te gustaba que te miraran los ojos no pero ya fue una bromita nomás fue una bromita pero fue mala broma dos horas todo el día que no miraban todo el día almorzamos juntos y no me miraban no me miraban los locos almorzamos juntos tomamos cafecito pero bueno a raíz de eso después nos tocó ir juntos a villarrica y ahí si me miraban al ojo si lo miraban enterito oye así que amigo usted igual a eminen te parecía eminen tenía un aire no tenía un aire la cosa es que fuimos a villarrica y nos llevaron a las termas a las termas geométricas a las termas geométricas que hermoso lugar que hermoso lugar no tan hermoso como usted amigo hoy día pero gracias por el periodo ¿está radiante? ¿está ido bien? ¿alguna noviecita por ahí que te va a saludar? ¿está ido tan bien? ¿está soltero? no mi amigo no la cosa es que nos tocó no he dicho nada me retracto me hago carun la cosa es que nos tocó estar en las termas geométricas uno allá bueno para la gente que no ha ido a las termas uno empieza entrando en las termas pero gradualmente claro pero el viaje era maravilloso y nos pasó algo también porque viajamos pero nosotros pensamos que no íbamos a ir a una camioneta entonces llegamos a un punto no me acuerdo como se llamaba el lugar y nosotros nos dimos el tiempo fuimos a comprar fuimos a comprar vitrineamos un poco y nos subimos del último a una van a una van que tenía turistas y está toda la gente enojada los saludamos y nos miraron al ojo y que eso ya me hizo otra broma si nos están escuchando les pedimos disculpas por haberle hecho no sabíamos no sabíamos que iba con ustedes pero ustedes fueron todos enojados todos enojados para el viaje todos en la van enojados con nosotros llegamos allá el paisaje maravilloso empezamos con la primera terma mi compañero no llevó chalita así que andaba oye chaval andaba pero es que no sabía que iba a ir a la terma parecía faquil caminando en la web así oye hermano me recagué de frío me recagué de frío loco pero justo estaba lloviendo si estaba lloviendo yo también estaba lloviendo yo también estaba lloviendo tú viendo la cosa es que estábamos ahí empezamos por la primera terma ¿cuánto? 30 grados 30 grados 30 grados estuvimos ahí un ratito hasta que nos aclimatizamos y nos cambiamos y nos cambiamos pero el cambio yo lo pasé mal si porque como no andaba con chalita andaba ahí pisando los clavitos se me congeló el anuel cuando hiciste todo se me congeló el anuel llegamos a la segunda terma ¿cuánto era? esa ya tenía más 40 grados 40 grados en esa fue lo que sucedió lo que sucedió estábamos ahí entramos ¿tú te sabías esa monita? ¿te la sabías? sí se la sabías la cosa es que estábamos ahí entramos a la terma nos sentamos y llevábamos como dos minutos y Vodoke me dice oye Giman sí porque andaba con un corte parecido a Gimancito me dice así como oye ¿seguro que esta güa tiene 50 grados? yo le digo 50 tenía ¿no? 50, 40 40 y algo ya ponle 40 me dice ¿seguro que esto tiene 40 grados? le digo sí yo estaba ahí flotando ahí pasa el cuánto unos 5 minutos más me dice padre es más rojito así me dice así como me acordé un perro que tenía yo estábamos ahí y me dice oye oye Gabo ¿tú estás seguro que esta güa tiene 40 grados? le digo sí amigo tranquilo yo lo veo así yo se le estaba cayendo el pelito a este güa después así pasa como 3 minutos más y me dice güa ¿teís seguro que esto te voy a ver me estoy quemando? yo le digo a ver sale de ahí el güa estaba sentado donde salía el agua caliente estaba ahí justo en el tubo eso te ha faltado que le pusieran una papita un choclo y era casual de pollo el agua bueno aquí después le ponemos risas ¿no? así como esa risa después pasamos a tomar sopita de cremita de zapallo y después no acordamos que teníamos que bajar en la bar que lo estaban esperando de nuevo lo estaban esperando todos los viejos y ahí les dijimos que no que no íbamos a partir sí hay choc tenis frío amigo no se quiere poner polero póngase polero póngase polero sincera gente no me lo vas a poner siéntate la gente ya no no estamos con aire con calefacción como en el auto la gente va con viento acondicionado tenemos viento acondicionado viento acondicionado no lo pasamos re bien un saludo para la gente del sur de Villarrica como decís tú que la estás pasando mal con la lluvia sí que lo pasó mal con la lluvia sí un invierno más duro sí sí un invierno duro pero así todos tenemos más anécdotas para distintas partes sí tenemos distintas partes con el clima sobre todo oye sí nos ha ido súper bien con nuestros shows no sé si alcanzamos a subir este antes del Montichelo pero lo vas a dejar ahí 13 de julio Gran Arena Montichelo 8 especial de cebolla y bodoque ATR ATR son cuánto 4.000 personas 4.000 personas loco ya llevamos vendidos 7 entraditas 7 entradas vamos loco aprovechen que quedan pocas quedan pocas va al 50% va al 50% ya vendidos sí o sea son 2.000 personas quién nosotros y quién nadie más no porque otros meten más claro no pero no pero estamos ahí ¿qué pasa Coldplay? cómprate un entradito Romeo vamos a hacer 7 Romeo vamos a hacer 7 nacionales quedan pocas entraditas sí quedan pocas esto va a ser un terremoto de risa top ticket top ticket no esa palabra no hermano es que no la pasamos mal bueno nosotros tuvimos la no sé si la la dicha la dicha de pasar o la desdicha o la desdicha de pasar un terremoto y un que no lo nombramos dos terremotos pero fue terremoto dos terremotos el de Coquimbo fue terremoto estoy seguro que fue terremoto fue brígido fue horrible te doy cuenta que todos esos terremotos siempre había un personaje que era en común el rulo ese hueá nos da la mala suerte como le faltaba una hueá sí como que no balanceaba claro en qué tiempo fue el terremoto el primero fue el 2010 el 2010 y el segundo el de el de Coquimbo el de Coquimbo 2016 por ahí sí y el del 2016 teníamos que actuar en el casino en el Enjoy de Coquimbo sí estábamos quedando en el Coquimbo ahí y estábamos quedando a la vuelta del hotel en otro hotel y ya estábamos vestidos pista al mar en ese tiempo trabajábamos con vestuario de colores con vestuario de colores todos vestidos de colores chor chorcitos el león un chor pero muy muy corto muy caselín el Rue trabajaba con chalinas con chalinas con chalinas cambiando ropa de hoy estábamos lindos estábamos saliendo ustedes estaban abajo no yo salté la escalera ah saltaste la escalera y se pone a temblar brígido y de repente los vídeos empiezan a sonar todo a crujir porque el hotel era de madera empezó a reventar todo y claro nosotros no queríamos salir del hotel porque estaban reventándose las mamparas a mí me salvó la vida ese día el león ¿te salvó la vida? sí pues yo estaba ahí cuando empezó a caer la cagada como que yo me bloqueé ¿y qué tiene que hacer uno para desbloquearse? apretar su clave no apretar el asterisco así que el leoncito pescó y no la cosa es que yo estaba ahí empezó a todo a derrumbarse y el león me pescó y me puso debajo de la puerta sí empezó a derrumbarse y así como yo le decía ya pero es necesario los besos y igual se estaba aprovechando en ese momento no si a mí se aprovechó con los besos también andaba dando besos se pegó su pete no pero era increíble porque empezaron a sonar la alarma justo nosotros estábamos frente a la playa frente a la playa salimos bueno los autos estaban ahí la gente dejó los autos tirados todos los autos tirados así las puertas abiertas la gente corría la gente fue muy un cago una señora ¿cómo gritaba? ¿cómo gritaba esa señora? oye no pero a un caballero a un caballero una lata le cortó las piernas ¿cómo corría ese condenado? ¿cómo va a correr si le cortaron las piernas? con los nervios no se dio cuenta no pero estaba la cagada y había justo estamos en la vida de vocación se cortó la luz se cayeron varias cosas y empezó a sonar lo más caótico fue empezaron a sonar las alarmas de emergencia la de ¿cómo se llama esta? de tsunami sí y te llegaban alerta al teléfono la de las bicinetas no y la gente empezó a correr ¿sabes qué? y lo más chistoso es que justo estábamos en la esquina de una vida de vocación así que había que correr hacia arriba solamente solo correr hacia el cerro y nosotros con vestuario todos los hueones corriendo era como todo todo sepia menos nosotros una caja lápiz así sí y cuando íbamos todos corriendo ya nos habíamos asustado bueno yo no estaba asustado así pero no se iban a perder no no pues no pues si no éramos los únicos hueones de colores pero si venía a la hora nos perdíamos claro y cuando íbamos corriendo unos corales después unos corales en el fondo del mar íbamos corriendo y de repente las personas así chiquillo nos podemos tomar una foto sale la señora la señora que nos pidió ¿cómo te están desubicadas? una alerta de tsunami vos pidiendo una foto no el rulo con una pura chala no estábamos asustados y llegamos arriba pero y salimos en la tele y nosotros estábamos preocupados iremos a actuar después o no ya no perdíamos la platita y de repente vimos las noticias y después viendo las noticias estaban entrevistando a las personas porque cuando están todos sepias todos sepias entrevistando de noche todo apagado y se ven cuatro hueones de colores corriendo por una clase eso fue y después estábamos antes de cerrar esto estábamos arriba nos quedamos como bueno una zona de seguridad una zona de seguridad arriba cagados de frío y de hambre cagados de caleta de gato ahí con choripolera sí eso fue en el 2015 2015 2015 y el 2010 bueno igual lo pasamos juntos y el 2010 lo pasamos juntos también estuvimos ahí estábamos en la casa del del Mauricio en Viña del Mar del Mauricio Indio Medina Rulo y papá ya habían salido a carretear ese día y nosotros salimos no porque nosotros siempre hemos sido hemos sido distintos por eso estamos acá tranquilos tranquilos no pero nos quedamos ahí estábamos ahí nosotros estábamos viendo Ricardo Arjona estábamos viendo el festival sí Ricardo Arjona así mujeres toda esa huella bailamos así como que ya bailamos vamos a costarnos desnuda ¿quién estaba durmiendo arriba o abajo? yo estaba durmiendo estábamos durmiendo en un camarote yo estaba durmiendo arriba sí el bodega estaba arriba yo estaba abajo sí yo estaba arriba y el seo estaba abajo después quisimos cambiar pero el seo le gustaba y el seo era arriba sí sí me gusta más porque este como que maneja mejor la situación oye pero espérate voy a dar una acotación que la gente no tiene por qué saberlo pero lo vamos a decir estamos durmiendo en pelota yo no sé por qué es que en esa época hacíamos harta hueá en pelota sí hueá y hacíamos harta hueá estábamos descubriendo nuestro cuerpo en ese tiempo sí carreteábamos en pelota una vez carreteábamos en pelota el día antes el día anterior estábamos todos ahí estábamos los cuatro en pelota sentados tomando porque estábamos curados imagínate imagínate en qué bola así los cuatro así el papá y el rulo este y yo cuatro goles héteros en pelota en pelota en pelota no y ah claro porque estábamos celebrando porque no había ido súper bien en moneda contamos muchas monedas las contamos todas y teníamos caletas de monedas de 10 también de toda la temporada sí de toda la temporada porque esto fue 27 de febrero entonces estábamos terminando ya enero de febrero muchas monedas no sé cuánto eran eran 40 lucas 500, 5000 monedas de 10 no sé 40 lucas en monedas de 10 no eran 80 lucas en monedas de 10 81 81 lucas 80 pero cerremos en 80 redondimos y muchas monedas y las contamos todas las y las teníamos y las otras las teníamos guardadas cerro las tuvimos toda la temporada encima de la mesa de centro no voy a decir quién un día hizo estábamos contando monedas de 100 y hizo turrones de 1200 no voy a decir quién era pero ya no estaba ya no estaba pero era un sabor de jugo 80 lucas en monedas de 10 todas ordenadas nos costó caleta contarlas después curados nos miramos pescamos la agua somos ricos perdimos 8 lucas encontramos 50 lucas perdimos 8 lucas en monedas de 10 bueno estábamos ese día ahí nos fuimos a costar desnudos 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 no lo entiendo porque teníamos un problema no habrá diseño que te quede mejor que tu piel ajustada a tu figura pero ajustada en ese tiempo no pero en ese tiempo si quedaba ajustada porque estabas muy flaco ahora no ahora no ahora no me sobra ahora tengo cualquier ahora tengo cualquier cuero si no nos fuimos puro cuero el puro pellejo el charpey el charpey que le dices no es de mirar le toco su charpey no pero uno es de sangre si si no no tú si yo yo soy de sangre también si si el sangre en gromis dejate de donde sacas tanta sangre vampiro me dicen a mi se me para que yo con anemia no no ya ya bueno estamos durmiendo estamos durmiendo cada uno en su cama tu arriba y yo abajo y se supone que yo yo era más más miedoso más miedoso con los temblores me asustaba mucho más que a cebolla y de repente se pone a temblar pero yo no me asusté tanto en un principio hermano está temblando y yo que te dije tranquilo ya va a pasar vos sigue moviéndote me dice tranquilo ya va a pasar y de repente el huevón baja corriendo baja corriendo hermano cagaba miedo yo lo seguí también cagaba miedo y porque ya se estaban cayendo las cosas yo así corriendo de repente pago en la hueva boté la tele me volví a ponerme no te 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 volví a ponerme no nos pusimos los boxers son los boxers y bajamos pero vos estabas allá abajo yo te llevé tu boxers si cuando se aguarda desubicado te dije yo pasa pa' acá le digo yo traía el compu en la base y le voy a poner aquí claro tomé el compu tomaste el compu el compu lo tomé después cuando nos íbamos pero ya nos pusimos en la puerta en la puerta en el marco de la puerta así agarrado hombro a hombro y así y jugando a los espadachines y teníamos un lulito en la tulita hombro y hombro y el puente Brooklyn así el puente Brooklyn y pasando todos los pendejos te voy a apagar la varita mágica de la cosa que estábamos ahí pero se movía se movía la casa la casa de como que llegaba pa' acá así como de allá pa' acá de allá así no rezamos 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 nos empezamos su padre nuestro pero la frase que quedó pa' la historia hasta ahí llegó ahí se acabó todo eso ya te lo juro por mi vida por mi vida que el nudo estaba asustado empezó entonces Flach así hay que cuidar el planeta hay que cuidar hay que cuidar el planeta noye espérate hay que cuidar el planeta noye espérate que los chiquillos se habían ido y nosotros dijimos antes de que se fueran lleguen las llaves nomás porque no quiero que nos despierten cuando vuelvan sí dejen cerrado acá la puerta afuera dejaron la reja cerrada entonces ya cuando se calmó el primer así como terremoto ya fuerte frígido ya que hacemos ya que hacemos echamos una hueá a la mochila y saltamos la pared sí computador echamos la mochila saltamos la pared y este paro un colectivo le dice caballero donde llegamos por el tsunami y estábamos lo más alto de vida ya la hueá a la remierda a Miraflore Alto la hueá se llamaba Miraflore Alto quedé como hueón perdón caballero y estábamos ahí saltamos la pared y todos ya y los caballeros no llegaban llegaron como las 6 de la mañana y cagaban la risa como venían curados los buenos como que no sintieron mucho el terremoto ellos se están vacilando se pusieron tras una mesa salieron y seguieron tomando y después llegaron a la casa así los abrazamos y hicieron así abrieron la reja y entraron la reja estaba abierta estaba abierta nunca cerraron y nosotros saltamos la muralla a todos los hueá imagínate medio así ya sube hueá y saltando la muralla nunca estuvo cerrado nunca cerraron pero si nosotros hoy vamos a cerrar este capítulo este capítulo pero somos sobrevivientes somos sobrevivientes nos merecemos seguir juntos nos merecemos seguir juntos nos ganamos el lugar le ganamos la vida amigos y amigas esperamos que este capítulo haya sido sagrado estamos contándoles un poco más de estas infidencias anécdotas de claro anécdotas de nuestra mala fama que tenemos por ahí nuestra mala fama así que pero contentos y esperamos que les haya gustado y se nos viene un nuevo capítulo un nuevo capítulo atentos nos pueden seguir en Spotify en YouTube en nuestras redes sociales como y también buscar el mala fama si lo pueden buscar en YouTube como dices tú Spotify Podcast Podcast Trotka 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 Así que los dejamos invitados a que nos veamos en el tercer capítulo de este gran programa llamado Mala Fama Chaito nos vemos Mala Fama Mala Fama